¿Pero te has enzarzado con alguien, Uriol, hoy? Se puede contar, Uri. Cuéntala, joder, cuéntala. Ah, cuéntala. Cuento una de ellas, si queréis. Porque es que han pasado todas hoy. Hoy me han robado la moto. ¿Oye? Siempre han ganado el día. Sí, sí. Ríete, ríete. Hostia… No me lo esperaba, no me lo esperaba, Uriol. Yo tampoco. No me lo esperaba, no me lo esperaba. De verdad, no me lo esperaba, lo siento. No me lo esperaba, o sea, me esperaba cualquier otra cosa. O sea, lo siento, no me lo esperaba, perdón. No, no, me han robado la moto, he ido a buscarla, es verdad que, bueno, tenían un sitio en la calle y he llegado y no estaba la moto. Y me he acordado de que… No te rías, Spurs. Me he acordado de que dentro de la moto tenía escondido un AirTag. Hostia. Un localizador, para quien no lo sepa. La he buscado y ha aparecido en el móvil, en el mapa, un puntito con mi moto, lejos, en otro sitio. Pero, Uriol, ¿qué ha sido? ¿A pegarte con los de la moto, Uriol? ¿Y te la ha pelado? He ido al lugar donde marcaba el mapa, me he encontrado mi moto, en medio de la calle, sana y salva, y he robado mi propia moto al ladrón que me la había robado a mí. Pero vamos a ver, Uriol, o sea, ¿te has robado la moto? ¿Has visto dónde estabas? ¿Has ido y te la has llevado y te la has sudado? Me he robado mi propia moto, correcto. ¿Pero y por qué estaba tu moto en la calle? Eso para empezar el día. ¿Y dónde estaba Uriol? Más que nada, para saber más o menos. Para ver si ha sido un amigo tuyo, Spursito. Claro, claro. No te enfades, Uriol, si no me pillaba ningún taxi, tío. Y nos está viendo el ladrón, que igual esta noche ha bajado ya para ir a cenar con la moto que había robado los últimos días. Chico, lo siento, jaquemate. ¡Uy, no! ¡Jaquemate! ¡Pero por qué Uriol es un gángster de Barcelona ahora! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Qué padre! ¡Hadrida, he escuchado! ¡Jaquemate, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Jaquemate con tomate! ¡No me lo puedo creer, tío!